Corazón En aquella noche larga Amaduró la fruta amarga De esta enorme soledad Corazón En las nubes de que cielo La tristeza de tu vuelo Sin consuelo vagará Y el nocea Que el frío alucinante De un instante me cegó Fue en un viento de locura Sin ternura Sin perdón Fue en el grito enronquecido De un amor enloquecido De dolor Eras la luz, el sol Y la canción feliz Y la llovina gris En mi ventana Eras remanso Fiel Y duende soñador Y jasminero En flor Eras mañada Suave murmullo Viento de loma Cálido arrullo De la paloma Ya no será jamás Aroma de rosal Frescor de manantial En mi destino Solo serás La voz que me haga recordar Que en un instante atroz Te hice llorar Ya no estás Y el recuerdo es un espejo Lo que refleja desde lejos Tu tristeza Y mi maldad Ya no estás Y tu ausencia Que se alarga Tiene gusto Fruta mala A castigo y soledad Corazón Una nube Un sombrero Sobre el cielo De los dos Y una nube Solamente De repente Me perdió Una nube Sin sentido Sin plemencia Sin olvido Sin perdón Era la luz Del sol Y la canción Feliz Y la lluvia Gris En mi ventana Era remanso Piel Y buen De soñar Y jasminero En flor Era mañada Suave murmullo Viento de loma De cálido Arrullo De la paloma Ya no será Jamás Aroma De rosal Frescor De manantial En mi destino Solo será Sin la voz Que me haga recordar Que en un instante atroz Te hice llorar Porque en el interior Espíritu De los 17 Desde el interior De la almacra